Hola, bienvenidas a un nuevo video, yo soy Sofía y nosotras para las que no me conocen y como pueden ver, estoy acompañada de dos invitadas muy especiales, ya les voy a explicar por qué, y es que en este video vamos a hablar de mitos y verdades sobre los protectores. Y este video es distinto porque como pueden ver estamos en la naturaleza y yo tengo una manguera, y es porque hoy vamos a tener una actividad en la que ellas van a probar su conocimiento sobre estos mitos y verdades de los protectores. Entonces, ¿están listas? No. Vamos a presentar a nuestras invitadas. Hola, yo soy María José, soy la hermana de Sofía y, bueno, me vinieron para amar y estoy lista para perder. Y por este lado, yo soy Sofía y soy una amiga de Sofía y yo no estoy lista. Somos tocallas, Sofía y Sofía. Bueno, estamos listos, entonces ya sí les voy a explicar la actividad. La actividad es súper sencilla y es muy divertida. La que va a pasar es que yo voy a hacer una serie de preguntas y ustedes van a oprimir el botón para responderla. La que primero hunda el botón tendrá la oportunidad de contestar. Si la contesta correctamente, se mojará a su contrincante. Pero si la respuesta la contesta incorrectamente, entonces ella será mojada. ¿Queda claro? ¿Súper claro? Dos. ¡Qué divertido! Entonces, ahora sí, hablemos un poquito sobre los protectores. Sabemos que muchas veces, incluso hoy en día, se escucha que hay muchos mitos detrás de los protectores. Hay ideas erróneas rondando sobre este producto, entonces hoy las vamos a desmitificar. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Listo? 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 Listo, hay que prender esto. Ya voy a calentar para hacerte perder. Bueno, con las manos detrás de la espalda para que sea más emocionante. Listo, la primera pregunta es. ¿Es mito o verdad que los protectores aumentan el flujo y por qué? María José. Es mito. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. Está incompleta. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a Sophie. Pues, es mito. Ya tampoco sabe. ¿Por qué? Porque aumentaría el flujo, no sé. No tiene sentido. En ese caso. Está muy frío. Incorrecto. Sí, es mito. Esa parte es correcta, es mito. Pero ya les vamos a explicar por qué. Esto es un mito. Ya que el flujo es producido por una hormona que se llama estradiol. Entonces, la verdad, no tiene nada que ver con el uso de los protectores. Cosas que sí podrían cambiar la cantidad o la textura de tu flujo. Es, por ejemplo, el embarazo, el uso de pastillas anticonceptivas o la excitación sexual. Adicional, si estás viendo ya cambios muy abruptos en el color o la textura, es mejor que consultes con un médico. Bueno, vamos con la siguiente pregunta. ¿Mita o verdad que usar protectores nosotras diarios hace que tengamos más humedad, pues genera más humedad en nuestra zona B? María José. Verdadero. No, espera. Yo lo pienso, yo lo pienso. Yo lo tenía. Pues es que eso sí tiene más sentido porque es algo externo. Que genere más humedad. Me retracta. Mito. Es incorrecto, eso es falso. Eso es como una puñalada. Es falso y está muy relacionado con la pregunta anterior porque, al contrario, antes los protectores te ayudan a mantenerte seca porque tú los cambias. Igual acaba de ir en la explicación correcta de esta pregunta. No, de hecho esto es un mito porque antes los protectores hacen lo opuesto y es que te mantienen protegida y fresca de la humedad producida por tu ropa, el clima, sudor o incluso el ejercicio. Entonces, si tú usas adecuadamente los protectores y los cambias regularmente, siempre vas a estar súper seca. ¿Verdad o mito? ¿Son los protectores diarios únicamente para el flujo vaginal? Ay, súper técnico. Sí, no. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo uno tiene flujo vaginal, pero aún así uno lo puede usar. ¿Para? Para protección, para sentirse protegida diariamente. ¿Puedes darnos mínimo tres razones por las cuales uno puede usar protectores aparte del flujo? Sí. Yo me las doy, yo me las doy, yo me las doy. No, espere, espere. No, ya, pues después de la menstruación, que uno no quiere usar una toallita porque no tiene demasiado como sangre, sino pues leve, entonces ahí uno, uno un día normal pues con el flujo como del normalito, no sé, y ya un día normal que uno quiere sentirse más segura, solo que no sabe qué va a pasar. Bueno, te la vamos a valer. Ay, no, mami. Es que bien, Sofía. Yo estaba alegre porque a Sofía no le gustó. Es correcto, esto es mito. De hecho, los protectores se pueden usar para muchas otras ocasiones. No, esto es un mito. De hecho, los protectores te ayudan para protegerte de muchísimas cosas. Por ejemplo, ese goteo de sangre, si tienes un ciclo irregular o para los primeros días de la menstruación o los últimos días de la menstruación, también para protegerte de esas goticas de orina que pueden caer, también para el sudor, de hecho tienen muchas funciones. Y para el día a día, si incluso tenemos ciclo regular, porque igual también protege nuestros panties de manchas de flujo vaginal. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Mito o verdad que utilizar un protector diario, un solo protector diario todo el día, genera infecciones? Verdadero, porque debería ser cambiado como una toallita, como un tampón, todo el día recogiendo lo mismo. Sí, es raro. Sí, está mal. Muy bien, la respondiste también que vamos a mojarle la cabeza a María José. Esa es su... Horrible. Prácticamente me bañó. Esto es verdad, porque aunque los protectores son un producto de higiene íntima femenina, si no son usados adecuadamente, pueden generar inflamación o infecciones. Entonces, nosotras recomendamos cambiarlos tres veces al día. Por ejemplo, si los dejas ya 8, 12 horas o que queden muy, muy húmedos, entonces pueden generar infecciones. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Mito o verdad? ¿Se pueden utilizar los protectores diarios nosotras aún antes de que te llegue por primera vez la menstruación? Bueno, porque antes de que les llegue por primera vez la menstruación, uno igual tiene un flujo, entonces los protectores diarios pues se ayudan a cuidar tus panties y tu zona B. Sí. Antes de que te llegue. Sí. ¡Qué bien! Sí. Sí, realmente los recomendamos porque adivinen qué. Esto es un dato curioso y es que aproximadamente 18 a 24 meses antes de que te llegue tu primer periodo, tú ya empiezas a liberar esas hormonas que llegan con la pubertad y por ejemplo aparecen los estrógenos, que una de sus funciones es lubricar la vagina. Entonces los protectores incluso antes de tu primer periodo te van a mantener súper fresca y segura durante todos los días de mes. Me siento mal. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es una pregunta abierta. Esta no es de mito y verdad, sino que tienen que dar su respuesta por qué. Mentira, se me queda una respuesta larga, pero es. Menciona tres diferencias entre las toallas y los protectores. ¡Sofía! Pues que los protectores se pueden usar todos los días. Las toallas tienen más protección, pues como más cubierta. Y la tercera es que los protectores no se pueden usar como en el segundo día de menstruación porque no tienen como la misma capacidad para recibir la misma cantidad de flujo que las toallas. De hecho, los protectores y las toallas se diferencian en tres cosas principales. Su tamaño, su poder de absorción y su momento de uso, por decirlo así. Ese momento en el que debemos utilizarlos. Por ejemplo, los protectores son para uso diario, o sea, les puedes usar todos los días. Mientras que las toallas son un producto especial para esos días en los que tienes la menstruación por su mayor absorción. ¡Listo! Ahora vamos a preguntas con temática de flujo vaginal. Vamos con la primera. ¿Es el flujo vaginal normal? ¿Por qué sucede? Es normal porque el flujo vaginal es donde eso me pone nerviosa. Es completamente normal porque el flujo hidrata y limpia la zona B. ¡Muy bien! Eso significa que... Tan fresquito que no sea yo. Listo, seguimos. Manos atrás. ¿Manos atrás? No, porque quede como... Sofía, manos atrás. Sí, el flujo vaginal es completamente normal. Y sus dos principales funciones son humectar y limpiar tu vagina. Adicional, te ayudan a evitar las infecciones. El flujo normalmente es transparente, blanco, grumoso y pegajoso. Ya si estás viendo que es diferente, ya tiene un amarillo muy oscuro o huele mal y pica, entonces debes consultar con tu médico porque ya esto no es normal. Adicional, no hay una cantidad específica de flujo porque todas las mujeres somos diferentes y también depende en qué punto del ciclo estamos. Y con respecto al flujo amarillo, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, siguiente pregunta. Relacionada con la pregunta anterior entonces, ¿por qué puede el flujo ser un poco amarilloso? Sofía. Me la moje. Me la moje. Me la moje. Tapo, ¿qué habías dicho? ¿Qué colores son normales? No. Entre la cama de blanco y blanco. O sea, ¿por qué puede ser amarillo? Porque... Me lo pido, me lo pido. No, ya, mojeme. Entonces, le vamos a dar la oportunidad a María, pero si María no contesta a ella, entonces las mojamos a las dos. Bueno, es normal cuando... Es que se pone moda... Aprendiendo con María. Es normal cuando es de color transparente o blanco. Pero si es amarillo ya es anormal, es mejor ir al ginecólogo, ¿no? ¿Cuál era la pregunta? ¿Por qué puede ser amarillo? ¿Por qué puede ser una infección vaginal o un cambio en el pH? No. Si el flujo es amarillo, amarillo pálido o amarillo verdoso, entonces es mejor que consultes con un especialista. Porque como habíamos dicho, normalmente es transparente o blanco. Pero el flujo al contacto con el aire se oxida, entonces se transforma un poquito, se pigmenta a amarillo clarito. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Hay diferentes tipos de flujo? Sí. ¿Qué hizo? ¿Sabes cuáles? Pues, o sea, ¿por qué dices que sí? Pues depende de la etapa en la que sé la persona. Porque va a ser diferente el flujo después de la menstruación, antes o como 15 días después. ¡Muy bien! ¿O por qué estás celebrando? ¡La puedes mojar! ¡Sí, o la revancha! ¡No! El flujo puede cambiar su textura, elasticidad y color dependiendo de qué etapa del ciclo estás viviendo. Entonces, sí, tenemos varios tipos de flujo. El momento decisivo ha llegado. Llegó la última pregunta. Y esta pregunta es especial porque aquella persona que pierda va a tener 10 segundos de agua consecutivos. ¡Ay, no! Entonces, ahora sí vamos. ¿Qué métodos puedo tomar para evitar hongos e infecciones en mi zona B? Mínimo tres. Sofía. Jabón íntimo. Bañarse muy bien con jabón íntimo. No, Sofía, tú también. ¡Vábula! Usar protectores diarios. ¡Gracias! ¿Tú puedes? Pensaba que María José se mojaría 10 segundos consecutivos. Tú puedes. Bueno, la primera, usar jabón íntimo. La segunda, los protectores. Y la tercera, ir al inecólogo. ¿Sí? Bueno, esta es la hora que todos hemos esperado. ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es trono! ¡Mis zapatos! ¡Eso estuvo horrible! ¿Qué? ¿Quién pensaría que iba a ganar yo? Nadie lo pensaba. Realmente existen muchísimos. Aquí te voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la parte de tu higiene íntima es supremamente importante. Puedes utilizar un jabón íntimo en nosotras, el que más te guste porque hay muchos tipos. Adicional, también es muy importante el uso correcto de los protectores. No solo que los utilices, sino que también los utilices adecuadamente. Recuerda que es importante cambiarlos varias veces al día. Y no solo con los protectores, sino también con las toallas y los tampones. Y finalmente, las duchas vaginales no las vayan a hacer. Evítenlas completamente porque ellas alteran la acidez de tu zona íntima. Esto no puede suceder. Si de pronto no los has intentado, te invitamos a que los pruebes porque hay muchísimos tipos de protectores que se ajustan a tus necesidades. Por ejemplo, tenemos los largos, que hay normales y multi estilo, que los puedes utilizar para esos días después de la menstruación. También tenemos sensitive, para pieles más sensibles. Hay flexibles, hay respirables. Es más, hay demasiados. Te invitamos a que los veas todos y que pruebes el que más te guste. Y eso fue todo por este video. Gracias por llegar hasta aquí. Aquí ya identificamos muchísimas cosas de los protectores. Nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Nos vamos a estar viendo por todas ellas, gracias a María y a Sofie. Ya se van a ir a cambiar ya sé. Recuerden darle like a este video y coméntenos cuál parte de este video más les gustó y cuál de estos mitos no sabían que existían.